hola amigos hoy quería comentarles un artículo que fue publicado originalmente en the conversation fue escrito por nicolas longridge que es un famoso paleontólogo y se pregunta si seguiríamos viéndonos a nosotros mismos como humanos si hubiera otras especies de homínidos si ellos no se hubieran extinguido las personas somos animales pero somos diferentes a los demás animales contamos con lenguajes complejos que nos permiten articular y comunicar ideas somos creativos hacemos arte música herramientas nuestra imaginación nos permite pensar en mundos que alguna vez existieron soñar mundos que todavía podrían existir y reordenar el mundo externo de acuerdo con estos pensamientos nuestras vidas sociales son redes complejas de familias amigos y tribus unidas por un sentido de responsabilidad hacia los demás también tenemos conciencia de nosotros mismos y de nuestro universo sensibilidad sabiduría conciencia como lo querramos llamar sin embargo la distinción entre nosotros y otros animales es probablemente artificial los animales y los seres humanos se parecen mucho casi todo el comportamiento que alguna vez consideramos exclusivo de nosotros mismos lo vemos en los animales incluso si están menos desarrollados esto es especialmente cierto en el caso de los grandes simios los chimpancés por ejemplo tienen una comunicación verbal y gestual sencilla fabrican herramientas toscas inclusive armas y diferentes grupos tienen diferentes conjuntos de herramientas distintas culturas los chimpancés también tienen vidas sociales complejas y cooperan entre sí y en el pasado algunas especies se parecían mucho más a nosotros que a otros simios ardipithecus australopithecus homo erectus y los neandertales el homo sapiens es el único sobreviviente de un grupo una vez diverso de humanos y simios similares a los humanos los homínidos que incluye alrededor de 20 especies conocidas y probablemente muchas más que desconocemos la extinción de estos otros homínidos acabó con todas las especies intermedias entre nosotros y los demás simios creando la impresión de que un abismo inmenso e infranqueable no separa del resto de la vida en la tierra pero esta división sería mucho menos clara si estas especies todavía vivieran lo que parece una línea divisoria brillante y nítida en realidad es un artefacto de la extinción el descubrimiento de estas especies extintas desdibuja esta línea nuevamente y muestra cómo cruzamos la distancia entre nosotros y otros animales gradualmente durante milenios nuestro linaje probablemente se separó de los chimpancés hace unos 6 millones de años sin embargo estos primeros homínidos miembros de la línea humana apenas habrían parecido humanos durante los primeros millones de años la evolución de los homínidos fue lenta el primer gran cambio fue caminar erguido se alejaran de los bosques hacia pastizales y arbustos más abiertos pero si caminaban como nosotros nada sugiere que los primeros homínidos fueran más humanos que los chimpancés o los gorilas ardipitecus tenía un cerebro ligeramente más pequeño que el de un chimpancé y no hay evidencia de que usaran herramientas en el siguiente millón de años aparece australopithecus el australopithecus tenía un cerebro un poco más grande un poquito más grande que el de un chimpancé pero todavía más pequeño que el de un gorila fabricaba herramientas un poco más sofisticadas que los chimpancés usando piedras afiladas para matar animales luego vino el homo habilis y por primera vez el tamaño del cerebro de los homínidos superó al de los otros simios las herramientas eran escamas de piedra piedras de martillo picadoras se volvieron mucho más complejas después de esto hace unos dos millones de años la evolución humana se aceleró por razones que todavía no entendemos en este punto aparece homo erectus él era más alto más parecido a nosotros en estatura y tenía un cerebro grande varias veces más grande que el de un chimpancé y hasta dos tercios del nuestro hacían herramientas sofisticadas como hachas de piedra este fue un gran avance tecnológico las hachas necesitaban habilidad y planificación para crearse y probablemente había que enseñarte cómo hacer una puede haber habido una meta herramienta utilizada para crear otras herramientas como nosotros el homo erectus tenía dientes pequeños esto sugiere un cambio de la dieta basada en plantas a comer más carne probablemente eran cazadores es aquí donde la evolución se vuelve más rápida el homo erectus de cerebro grande pronto dio lugar a especies de cerebro todavía más grande altamente inteligentes se extendieron por áfrica y eurasia evolucionando a neandertales de nizobanos homo sapiens arcaicos la tecnología se volvió mucho más avanzada aparecen lanzas con puntas de piedra aparece el dominio del fuego los objetos sin una funcionalidad clara como joyas y arte también aparecen durante el último medio millón de años algunos de estos homínidos se parecían sorprendentemente a nosotros en sus esqueletos y en su adn los hombres de neandertal tenían cerebros que se acercaban al nuestro en tamaño y desarrollaron cerebros todavía más grandes con el tiempo hasta que los últimos neandertales tenían capacidades craneales comparables a las de un humano moderno podrían haber pensado en sí mismos o incluso hablado de sí mismos como los humanos el registro arqueológico en neandertal registra un comportamiento exclusivamente humano lo que sugiere una mente que se parece a la nuestra los neandertales eran cazadores hábiles y versátiles que explotaban de todo desde conejos hasta rinocerontes y mamuts lanudos hacían herramientas sofisticadas como lanzas con puntas de piedra joyas con dientes de animales y garras de águila e incluso arte rupestre y los oídos neandertales como los nuestros estaban adaptados para escuchar las sutilezas del habla sabemos que enterraron a sus muertos y probablemente los lloraron hay tantas cosas sobre los neandertales que no sabemos y nunca lo sabremos pero como eran tan parecidos a nosotros en sus esqueletos y su comportamiento es razonable suponer que también fueron como nosotros en otras formas que no dejan un registro que cantaban y que bailaban que le tenían miedo a los espíritus que adoraban a los dioses que se maravillaban con las estrellas contaban historias se reían con amigos y amaban a sus hijos en la medida que los neandertales eran como nosotros deben haber sido capaces de actos de gran bondad y empatía pero también de crueldad violencia y engaño se sabe mucho menos sobre otras especies por ejemplo los denisovanos pero es razonable suponer por sus grandes cerebros y cráneos de aspecto humano que también se parecía mucho a nosotros esto suena especulativo pero hay un detalle el adn de los neandertales denisovanos y otros homínidos se encuentra en nosotros los conocimos y tuvimos hijos con ellos esto dice mucho sobre lo humanos que eran no es imposible que el homo sapiens se llevara cautivas a las mujeres neandertales o viceversa pero para que los genes neandertales ingresaran en nuestras poblaciones no solamente teníamos que aparearnos sino también criar hijos con éxito que crecieran para criar a sus propios hijos esto es más probable que ocurra si estos emparejamientos son el resultado de matrimonios mixtos voluntarios la mezcla de genes también requirió que los descendientes híbridos fueran aceptados en sus grupos y que fueran tratados como completamente humanos estos argumentos son válidos para los neandertales y también para las demás especies con las que nos cruzamos por ejemplo los denisovanos y homínidos desconocidos en áfrica lo que no quiere decir que los encuentros entre nuestra especie fueran sin prejuicios o totalmente pacíficos probablemente fuimos responsables de la extinción de estas especies pero en alguna ocasión miramos más allá de nuestras diferencias para encontrar una humanidad compartida finalmente es revelador que si bien reemplazamos a estos homínidos esto llevó mucho tiempo la extinción de los neandertales denisovanos y otras especies llevó cientos de miles de años si los neandertales y los denisovanos fueran completamente estúpidos brutos gruñones carentes del lenguaje o de pensamientos complejos es imposible que hubieran podido mantener a raya a los humanos modernos tanto tiempo como lo hicieron porque si eran tan parecidos a nosotros los reemplazamos no está claro lo que sugiere que la diferencia fue algo que no deja marcas claras en fósiles o herramientas de piedra quizás una chispa de creatividad una forma de hablar un don para las herramientas habilidades sociales algo que nos dio una ventaja cualquiera que sea la diferencia fue muy sutil o no nos habría llevado tanto tiempo ganar si bien no sabemos exactamente cuáles eran estas diferencias nuestra forma distintiva del cráneo puede ofrecernos una pista los neandertales tenían cráneos alargados con enormes crestas en las cejas los seres humanos tienen un cráneo bulboso con forma de balón de fútbol y carecen de arcos en las cejas curiosamente la peculiar cabeza lisa y redonda del homo sapiens adulto se ve en los neandertales jóvenes e incluso los monos bebés mi sospecha es que la ventaja del homo sapiens no es la inteligencia sino diferencias de actitud retenemos comportamientos juveniles cosas como la alegría la apertura para conocer gente nueva menos agresividad más creatividad y mucha más curiosidad esto podría habernos ayudado a que nuestras sociedades fueran más grandes más complejas colaborativas abiertas e innovadoras y luego superaron a las de ellos hasta ahora esquivamos una pregunta importante probablemente la más importante está muy bien discutir cómo evolucionó nuestra humanidad pero qué es la humanidad cómo estudiarlo y reconocerlo sin haberlo definido antes la gente tiende a asumir que hay algo que nos diferencia fundamentalmente de otros animales la palabra humanidad implica cuidar y tener compasión por los demás pero esta es una cualidad de mamíferos no humana una madre gata cuida a sus cantitos un perro es capaz de amar a su dueño quizás más que cualquier humano las orcas y los elefantes forman lazos familiares de por vida las orcas lloran por sus crías muertas se ha visto a los elefantes visitando los restos de compañeros muertos las vidas y las relaciones emocionales no son exclusivas de nosotros tal vez lo que nos distinga es la conciencia pero los perros y gatos ciertamente parecen conscientes de nosotros nos reconocen como individuos como nosotros los reconocemos a ellos nos entienden bastante bien como para hacer que les demos comida o dejarlos salir o incluso cuando tuvimos un mal día y necesitamos compañía si esto no es conciencia que lo es podríamos señalar que nuestros grandes cerebros nos distinguen pero esto nos hace humanos los delfines tienen cerebros más grandes que los nuestros los cerebros de los elefantes son tres veces más grandes que los nuestros las orcas cuatro veces los cachalotes 5 el tamaño del cerebro también varía en los humanos albert einstein tenía un cerebro relativamente pequeño más pequeño que el de un neandertal era menos humano algo que no sea el tamaño del cerebro tiene que hacernos humanos o tal vez haya más cosas en la mente de los demás animales incluidos los homínidos extintos de lo que pensamos si ni siquiera podemos definirlo cómo podemos realmente decir dónde comienza y dónde termina o por qué somos únicos o por qué insistimos en tratar a otras especies como inherentemente inferiores si no estamos exactamente seguros de qué es lo que nos hace superiores irónicamente esta incapacidad para definir a la humanidad es una de nuestras características más humanas bueno amigos espero que les haya gustado este artículo que les traje escrito por nicolas longrich profesor titular de paleontología y biología evolutiva en la universidad de bat si les gustó los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo